Y ya estamos de regreso aquí en nuestro día. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y como ya lo vieron, ahora es momento de dar la bienvenida a nuestra querida y guapísima, consentida, emprendedora, Pili Papó, porque como siempre, nuestros temas increíbles, porque el día de hoy vamos a aprender a cómo construir una marca inolvidable. Así que le damos la bienvenida a Pili. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy contenta, muy agradecida de estar aquí. Y ya que es viernes. Ya es viernes, por fin. Se llegó el fin de semana. Y con ello, excelentes temas de emprendimiento. Y es que ahí en casita, pues, se han de preguntar, ¿cómo es que yo, como emprendedor, como una persona que tiene un negocio, un producto, puedo hacer que mi marca sea inolvidable? Bueno, lo primero que tenemos que tener en mente es qué es una marca inolvidable. Todos sabemos cuáles son las marcas que todo mundo conocemos, que tenemos logo logo en la mente, que vemos su imagen, que sabemos cómo funcionan. Pero, ¿cómo llegaron a esto? Lo primero que también tenemos que identificar es qué es una marca en general, ¿no? Nosotros a la marca le decimos branding. Pero, ¿qué es lo que involucra o qué es lo que quiere decir branding? Bueno, lo primero es saber qué es el logotipo, qué es la imagen gráfica, esto que nos dice cuál es la marca. Y luego tenemos como toda la identidad. La identidad son los colores, los elementos gráficos que acompañan. Y el branding es la emoción o todo esto que genera dentro dentro del usuario o dentro del que compra nuestra marca. O sea, todas estas emociones, toda esta que nos viene a la mente o cómo nos hace sentir la marca. Entonces, el branding es como el general, como la emoción que hace que sea importante para nosotros, qué nos hace sentir, por qué nos gusta, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que nosotros como emprendedores generar este conjunto de cosas, no solo la imagen como tal o la imagen visual o lo que vemos como el logotipo, sino todo lo que hacemos sentir con nuestra marca. Y eso tiene varios elementos, ¿no? Lo primero que tenemos que definir, entonces, es quién es nuestro público, que ya lo hemos visto, pero también cuáles son nuestros objetivos de la marca. O sea, qué queremos hacerse sentir a este usuario para que nos compre, pero que se sienta de qué forma, qué hacemos, qué emociones le generamos, por qué le gusta comprarnos. Entonces, estos objetivos son súper importantes para nosotros definir todo nuestro trabajo y que hacia allá vaya, ¿ok? Ahora, la otra es, vamos a describir cuáles son nuestras principales cualidades, qué es esto que nos hace diferentes. Hemos platicado también el diferenciador, por qué mi servicio es mejor, no solo el producto es mejor, sino yo lo hago de diferente manera, yo te trato así, yo te hablo de esta forma. ¿Cuál es nuestro diferenciador con respecto a toda nuestra competencia? Y eso también nos va a ayudar a hacer que nuestra marca sea distinta. Bueno, a mí me gusta comprar este lápiz, pero ¿por qué es de este color? ¿Por qué me hace sentir de esta manera? ¿Por qué me lo vende fulanito de tal? O sea, ¿qué nos hace distintos de todos los demás? ¿Ok? El siguiente es, vamos a pensar como nuestro cliente. O sea, lo hemos también platicado, no soy yo, sí, yo soy una parte importante, pero tengo que pensar cómo le gustaría a mi cliente que yo lo tratara, o cómo le gustaría a mi cliente que se viera la imagen, o qué le gustaría a mi cliente que yo dijera en redes sociales. Hay que diferenciar, por ejemplo, si somos señoras, les tenemos que hablar. Señoras jóvenes. Señoras jóvenes. Porque, doñita. ¿Cómo le vamos a hablar a una mujer que ya tiene una familia, que ya es cabeza de casa, etcétera? O si soy juvenil, ¿cómo le voy a hablar a los chavos? ¿Dónde están? ¿Qué les gusta? ¿Qué lenguaje usan? Entonces, tenemos que saber exactamente cómo hablarles y pensar qué es lo que nos quieren, o qué es lo que nuestro cliente quiere escuchar de nosotros. Ahora, la otra es también definir la identidad gráfica. Obviamente, todo esto, tenemos que hablar de diseño, obviamente, ¿no? ¿Cuál es el logotipo? ¿Cuál es el eslogan? ¿Qué colores? Y definirlos y no salirnos de ese espacio, ¿no? También para eso, lo vemos muchísimo en esta marca roja de refrescos. Ah, sí, la famosa. Exacto. La famosa marca. No se salen de sus colores, no se salen de sus valores. Entonces, toda esta identidad es súper importante para que nosotros seamos reconocidos y después podamos jugar de alguna manera con la marca. Pero primero nos tienen que identificar cómo somos y qué decimos y qué lenguaje utilizamos. Cómo les hablamos. Por ejemplo, esta marca que decimos roja, este, siempre habla de familia. No es como tal el refresco, ¿no? Siempre habla de compartir. Unión. Exacto. Esos son nuestros valores. Entonces, nosotros, yo vendo coches, pues no voy a hablar de este, el medio ambiente a lo mejor, ¿no? O sea, tenemos que encontrar exactamente eso valor que queremos nosotros expresar o que queremos nosotros difundir para que seamos de esta forma hablando como en conjunto y todo, todo vaya hacia una misma dirección, ¿OK? Y también hay que definir cómo hablamos. Entonces, si somos nosotros dirigidos a jóvenes, pues es muy juvenil, podemos hablar con modismos, con abreviaturas, con emojis. Pero si somos una cadena de abogados, bueno, no se dice cadena, un despacho de abogados, pues no podemos hablar de esa manera. Tenemos que ser muy formales, tenemos que hablar profesional. Entonces, sí definir cuál es nuestra voz, cómo habla nuestra marca, e incluso podemos nosotros identificarla con algún personaje, ¿no? Están también estas cadenas de autoservicios que tienen una luchadora, pues ya sabemos cómo hablan, ¿no? Y cómo se llaman a ellos mismos. Entonces, podemos crear hasta este personaje ficticio y saber que fulanito, o sea, por ejemplo, mi marca Pili habla de esta manera o mi marca fulanita de tal habla de esta otra para que hagamos ese clic con la audiencia y saber quiénes son los que nos están escuchando y tengamos ese, como ese intercambio adecuado con respecto al cliente que nos está escuchando o al público al que nos dirigimos, ¿OK? Y la última, última, última es que nosotros tenemos que ser fieles a nuestra marca. Nosotros somos nuestro principal embajador, por eso les decía que sí somos importantes, porque tú hablas como tu marca, tú te ves como tu marca. Si tú vendes joyería y no la usas, pues no estás siendo embajador. Entonces, tus clientes te van a comprar porque te ven a ti usar tu marca, te ven a ti hablar de esa manera. Mira, tú eres la imagen y tú tienes que ser súper fiel a esto. O sea, si tú estás vendiendo desechables ecológicos, pues no puedes estar tirando la basura en la calle, ¿no? Claro. Porque no estás siendo congruente. Y eso la gente lo ve. O sea, tienes que ser auténtico, tienes que ser tú y tienes que ser la principal voz de tu marca hacia los demás. Pues ya veíamos ahí estos grandes consejos para que su marca sea inolvidable, que de verdad, Pili, como siempre con temas muy interesantes, te queremos agradecer. Si las personas a lo mejor te quieren preguntar algo, se quedan con alguna duda donde lo pueden hacer. Claro que sí, estamos en Instagram y en Facebook, en arroba Pili Pabón Creativa. Por ahí también sale mi teléfono, cualquier cosa, cualquier duda. Si tienen algún tema que les gustaría, que quieran profundizar, que digan esto no es hablado, vamos a platicarlo. Lo traemos aquí al foro y hacemos este tema mucho más importante para ustedes. Pili, pues de verdad que te queremos agradecer por habernos acompañado como siempre todos los viernes y te esperamos si falta la próxima semana. Así es, aquí nos vemos dentro de ocho días. Muy bien, muchísimas gracias. Que tengas un bonito fin de semana. Y con esto, un momento de irnos a una posta promocional, pero no se despeden. Continuamos con mucho más en esto que es Nuestro Día.